Música ¿Qué pasa? ¿Hace frío o no? Mucho frío Estamos a 4 bajo 0 con sensación térmica de menos 10 No vamos a poder esquiar pero vamos a hacer una bonita ¿Estamos contentos aunque haga frío? Sí La aventura es más divertida si vuelvas perdido Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rompe si no hay que no me acerco a tu boca No se oye nada Si esta noche ya se busque a mi coche Que sepan que las vidas y las trenes que nos es Si te falta un respeto y te da mi culpo a la cor Si te levanto tu pala me harás el derecho A mi de tus besos Y a mi de tus besos Y a mi de tus besos ¡Hala! ¡Adiós, boita bult! ¡Adiós, boita bult! ¡Adiós, boita bult! ¡Adiós, boita bult!